El primer fallecido en el cemitério todos los días de nuevo. Y era por allí. Sí. De la edad de ella, perdí. Aquí, curió su esposo, curió de ella y curió la niña. Y era doctor. ¿Usted ya la viste? Sí, aquí con mis compañeros. Pero ya no tenemos miedo porque ya... Estamos acostumbrados. Pero solo está la niña y está la familia. Ahí está. Están los tres ahí. ¿Y qué murieron? O sea, en un accidente ahí. Y el esposo, el esposo. ¿Pero qué será que...? El marido era estadounidense. ¿Y qué es lo que ha visto, hermano, aquí? Dice, al mediodía. Yo no le he seguido, pero yo no lo miro. A las 12 del mediodía. Yo no le he seguido. No le he seguido aún. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, sí. La comida, no se hace. Sí, sí, sí. La ciudad de Guadalajara ¿Cómo es lo que se sabe de la historia? Yo sé el espanto o la mujer de blanco, pero ¿por quién llevaron? ¿Qué es lo que había ahí antes? Según aquí, la historia, en 1972 fue ese accidente aéreo. Y a raíz de eso, los familiares vienen a explorarlo y venían a las juguetes. Aquí está la familia completa, una niña, papi, la mami, enterrada. Y entonces de ahí, aquí en Monimbó, no se sabe, se miran cosas raras. Por ejemplo, ¿qué es lo que viste usted? Aquí se mira a las 12 del día una mujer que se pasea. Y este, pero no pasa más, pues solo lo miramos que cruza de un lado a otro. Pero eso se da cuando solo hay una persona, no andan, digamos, muchas personas aquí dentro. O si no, también, yo he escuchado niños y no es nada. ¿Se escucha como niños jugando? Sí, jugando. ¿Entonces la familia optó por cerrarla? Sí, la familia a lo mejor optó por cerrarla porque hay muchas delincuencias, adictos, más seguridad. ¿Es lo que se le conoce como el caso de las niñas? Sí, las niñas. Pero aquí en la mayor parte de Monimbó le dicen la muñeca. Vamos a ver la muñeca. Ricardo García.